Esta emisión es patrocinada por Ahora que Podcast, un podcast de temas variados con invitados aleatorios, conducido 4AXE. Y sean bienvenidos a un nuevo Ahora que Podcast, los saludos a su conductor AXE, y en esta ocasión me acompaña este Víctor de Herston MX. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Axe? Ya tuvimos una emisión, ya creo que tiene como un año o algo así, que no me acuerdo muy bien, pero en esa emisión hablamos de los primeros pasos, ¿no? De estos eventos de Herston, y ahora, pues ya tiempo después, buenamente se siguen realizando, y algo que nos quieras seguir comentando con esto. Pues se han mantenido activos, ha habido una constancia por parte de las personas que nos visitan, pues eso para nosotros es muy agradable, ¿no? Hay reuniones por temporadas, que a veces vienen muchas personas, que a veces vienen poquitas, pero sigue siendo constante. Entonces la gente sigue viniendo y se sigue yendo satisfecha y agradecida de que se sigan haciendo estos eventos de comunidad. Sí, las ventajas es que Blizzard pone de cositas, ¿no? Como dorsos o personajes para que se animen a venir. Sabemos que es muy cómodo estar en nuestras casas o no socializar, ¿no? Como en persona, porque hay personas que se les complica esto, pero está chido, ¿no? Yo he conocido a muy buenos amigos que en unos minutos más va a pasar alrededor y este león. Pero bueno, también te quisiera preguntar un poquito con esto de la nueva iniciativa, ¿no? De los eSports, llamada Kraken eSports. ¿Nos puedes platicar un poquito de ello? Así es, como mencionaste antes de que conociste amigos aquí dentro del juego, pues nosotros también conocimos varias personas de las cuales, por lo menos a mí, me llevaron a esta organización llamada Kraken eSports para sumarme al evento, precisamente en el área de eSports. Entonces la mayoría, al igual que yo, teníamos una idea de que era un equipo. Kraken eSports no es un equipo de eSports, pero puede ayudar y da como que la iniciativa para que mejoren los eSports aquí en México. Lo que planea es lanzar una plataforma este 30 de abril para que todos los que juegan o quieren ser profesionales puedan llevar sus victorias, sus métricas. Si quieren meter equipos, no nada más pueden meter un equipo, pueden meter de varios juegos o simplemente nada más quieran jugar un Quick Match para ver qué tal, qué nivel tienen, pueden hacerlo a través de esta plataforma que se va a lanzar para que los ayude a crecer, ya que si estás practicando constantemente y va subiendo tu nivel a los que te va emparejando, te ayuda dentro del juego para que tú puedas mejorar. Entonces es la iniciativa que tiene de ese lado. Por mi parte, yo estoy del lado del área de eSports. Mi trabajo es ayudar ahí a los que organizan los torneos y ya dentro de los torneos, castear las partidas. Sí, ya te he visto en un torneo, ¿no? Así el primero que se aventaron de Hearthstone, que lamentablemente yo por tiempos no pude participar. ¿Pero qué tal les fue? Nos ha ido bastante bien la respuesta de la gente, principalmente el de Hearthstone, fue el que tuvimos más gente y fue como que el más ovacionado por parte de la gente, por los demás. Todos los juegos se han llenado, pero en ese como que tuvimos más comentarios de la gente, ¿no? Que se fue contenta. Todos los cupos de los demás juegos también se han llenado 32 personas y ha sido una grata experiencia, pues puesto que yo tenía experiencia dentro de la radio y esto ya es cambiar un poco la dinámica, ¿no? De locutor junto con la gente, pero ya en vivo y narrarles una partida ha sido otra experiencia bastante buena. No, pues qué chido. De eso de experimentar cosas que tu hobby, ¿no? Así en primera instancia te llevó a esto. Pero bueno, yo sé que no has tenido muchas anécdotas por el tiempo, ¿no? De que has estado ahorita con Kraken Esports, pero ¿algo que nos quieras comentar? Pues fíjate que, como tú dices, llevo pocos torneos empezando a castear y las pocas experiencias que tengo, y espero que sean muchas, han sido saberme desenvolver en un ámbito diferente, conocer nuevas personas que han estado casteando conmigo, conocernos y acoplarnos, ¿no? Así como también conocer las cosas a favor y en contra que podemos mejorar. Esas son algunas experiencias. Otras experiencias es interactuar con la gente ya de manera virtual, ya no en vivo como ahorita, y estar viendo que están apoyando tanto los Esports aquí en México como a las personas que participan en él y que están atentos, ¿no? Ya no es tanto que vayan a un estadio o algo así a apoyar a algún equipo, sino que ya desde su casa o oficina pueden estar viendo el torneo, pueden estar escuchando lo que comentamos, lo que decimos. Ya es más fácil, gracias a las redes sociales y todo esto, que se pueda difundir los Esports en México. Sí, exactamente, y aprovechando ahorita que nos comentas de los Esports en México, pues no es un secreto que aquí en México está todavía en pañales, ¿no? Pero en cuestión de que si no nos aventamos, pues nunca vamos a ver, ¿no? Me gustan mucho estas iniciativas, y ya lo he escuchado en otros podcasts como Los Tres Gordos Bastardos, que le hicieron, hay una entrevista a tus otros compañeros, colegas. Sí, el actual CEO de la compañía tuvo una entrevista con Los Gordos Bastardos hace poco, él ya les habló más ampliamente, ¿no? Sí, sí que escuchan esa emisión. De lo que es Crackin' Esports en su totalidad. Yo ahorita lo que te comenté es poco de lo que les puedo decir. Lo único que sí les puedo decir es que se animan a probar la plataforma, porque es hecha por mexicanos, para mexicanos, y que quiere expanderse a toda Latinoamérica, para ayudar a mejorar el nivel de cada uno en sus juegos. Y todas estas iniciativas que están aquí, sí debemos apoyarlas, ya sea independiente la mía o la de las demás, porque si no aprobamos o no avanzamos, esto va a seguir igual. Entonces, si estamos así de, ay, es que me da flojera entrar, es que nunca he entrado en torneo, me da miedo. O es que quiero irme a pasear con mis amigos, ¿no? Entonces, si no le dedicas tiempo a eso como profesional, no vas a ser un profesional nunca. Si tú le apoyas tanto a la iniciativa como a ti mismo, vamos a crecer todos juntos. Exactamente, Víctor. Sí, pues también me gustaría ver más competitividad con esto de las personas, porque como está chingón que sea hobby, pero ¿por qué no que ya sea un trabajo para muchos, no? Si ya en Estados Unidos o en Europa hay personas que viven de esto, ¿por qué no? Aquí no. Pero obviamente se necesita el sacrificio de las personas que le inviertan todo el tiempo posible y ya con estas iniciativas de Kraken Esports, pues qué mejor. ¿Algunas últimas palabras que nos quieras comentar de esto? Pues que se inscriban a la plataforma a través de playkraken.gg. Todavía está reducido el tiempo, pero todavía pueden hacerlo. Si son seleccionados para la beta, pues pueden empezar a probar esta plataforma y ayudarnos ustedes con sus sugerencias para meter todos los juegos posibles y que ustedes se diviertan. No, pues perfecto, Víctor. Y de últimas palabras de estos eventos de Hearthstone MX, que en serio me alegra mucho que lo sigas realizando. Yo sé que se requiere bastante tiempo de planeación y del lugar de donde vamos a estar, pero lo sigues realizando. Sí, es una labor que nos cuesta trabajo por escoger más bien un lugar adecuado en el cual se pueda jugar porque es un juego que se tiene que jugar en línea. No es como unos juegos de cartas que tú llegas a cualquier parquecito, cualquier banca y ahí lo puedes organizar. Entonces aquí el hecho de tener pocos lugares con internet gratuito sí nos dificulta para que ustedes se la pasen bien, estén sentados, estén a gusto, tengan cerca algo de comer y que sean agradables, ¿no? Que tú dijeras, ah, pues quiero regresar o por lo menos una vez, cada dos meses o cada vez que se hace. Perfecto, Víctor. Entonces ahí vamos a dejar de las redes sociales de Kraken Esports y también de Hearthstone MX por si les interesa más el dato. Pues muchas gracias. Entonces terminamos con esta sección. ¿No fue Ax? Yo fui VK de Liga Hearthstone MX. Muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast. Y pasemos a la siguiente sección. Y sean bienvenidos a un nuevo Ahora Q Podcast. Los saludos a su conductor Ax. Y en esta ocasión me acompaña el gran Arreador. Mucho gusto, ¿cómo están? Bueno, para las personas que no siguen su contenido, ¿es un Twitcher o cómo te podrá denominar? Sí, digamos que soy streamer de la plataforma de Twitch y también jugador profesional de Hearthstone, que es un juego de cartas de Blizzard. Entonces, de estas reuniones que nos hemos buenamente conocido, yo le quisiera hacer una pequeña entrevista porque ahorita he estado en unos proyectos bastante interesantes, que no sé ahorita cómo nos quieras platicar acerca de ellos. Claro, no sé si tal vez iniciar con lo de la carta que revelé para la última expansión que salió de Hearthstone. Me tocó revelar una carta con un tema mexicano que se llama Catrina Muerte. Ah, ¿es mexicano? Yo no sabía. Sí, es literal una Catrina. Entonces, quedó como que perfecto para que me la dieran a mí y tuve la oportunidad de revelarla, la vio así prácticamente todo el mundo. Nada, rápido. De lo que ahora noté, claro, no estoy tan metido en este desmadre de revelar cartas, pero ahora no vi muchos reveladores de cartas mexicanos, más que a ti nada más. Por lo que tengo entendido, es como que son pocos los de Latinoamérica. O sea, está gente que revela desde China, Estados Unidos, etcétera, y yo fui de los pocos que tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces, sí, por eso fue una gran, gran oportunidad. ¿Pero cómo te contactó Blizzard o qué? Me contactó el community manager. Ya tenía contacto con él por cosas que he comentado de torneos y cosas así, y simplemente me preguntó si quería revelarla, me preguntó si, bueno, que aceptara unas cláusulas de confidencialidad para no revelar información, etcétera. Y ya nada más me dio la libertad de hacer lo que yo quisiera, algún video, si quería hacer una canción. Hice algo sencillo porque no tengo muchas habilidades de edición, pero hice algo como concreto y que tuviera llamativo para todos. De lo que vi en el video es que era como una especie de tu stream, pero un poquito más serio, ¿no? Porque tu stream tiene que lo guapachoso, el albur. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en mi stream, pues, soy yo, ¿no? Como con mis amigos, como cualquier persona. Y cuando me piden que haga algo, pues, intento darle la formalidad que esperan las compañías, yo supongo, ¿no? Entonces, nada de andar rebureando gente, por ejemplo. Sí, pues, estuvo bastante bien. Me gustó la respuesta de la gente. No hubo tanto hate como esperaba, así de, ¡Ay, este güey está bien tanto! Hasta veía mucha retroalimentación positiva. Sí, de hecho, casi no encontré ningún comentario negativo. Intenté ponerle, lo puse en español y todo, le puse subtítulos en inglés porque sabía que el video se iba a revelar en todo el mundo. Entonces, creo que gracias a eso, pues, todo el mundo estuvo contento. No me extendí mucho, no hice ninguna malas ediciones porque sabía que no sé editar y, pues, así quedó todo bien. Entonces, ¿qué tanto sabes de video? Así, tú como, dale algo así de ojo de buen cubero, del 1 al 5. Del 1 al 5, yo diría que un 3, o sea, nivel intermedio, ya intentando avanzado, ya compré algunos cursos, de hecho, para eso y ya estoy avanzando con mis habilidades de edición. ¿Con qué programa utilizas? Adobe. Adobe Admission, ¿no? Está bueno. Adobe Premiere, Adobe, lo que sea, ahí tengo ahí los cursos para todo de Adobe. Ah, perfecto. Entonces, bueno, pues, ya pasándonos a este momento cumbre, yo le puedo decir cumbre, ¿no? Porque es tu primera revolución de carta, ¿no? Sí, 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 definitivamente es como de la cima de lo que he hecho hasta ahora. Pero entonces, a ver, platícanos un poquito más de tu alrededor, en Twitch, el hombre. Pues, llevo streameando casi dos años, creo que el 17 de abril cumplo dos años streameando y, pues, todavía no he conseguido lo que quiero, que es como patrocinios de marcas y cosas similares, pero creo que ya la audiencia que tengo, pues, está chida, me gusta, o sea, la gente que tengo, pues, es como una comunidad bastante linda, bastante, pues, nos queremos mucho entre todos, ¿no? Es como un ambiente muy familiar. No sé, somos amigos, ¿sabes? Principalmente. Este, y ahorita, pues, estoy iniciando un proyecto con Baroness Gaming. Queremos hacer un equipo de Hearthstone y, pues, que los mexicanos se vean que tienen mucho, ¿no? Porque yo sé que hay muchos mexicanos en otros juegos que son muy, muy buenos, pero en Hearthstone no lo hay. Entonces, queremos nosotros ahí partir y decir, nosotros estamos acá y comenzar este proyecto con todo. Sí, lamentablemente, de lo que yo he visto es que ha habido torneos así con representantes mexicanos, pero como entran, se disuelven, ¿no? Así de hace dos años, tres años, lo de Jinus, con Irving, con otra chica, y luego no pasó nada, se disolvió, y luego yo ya te conocí a ti, conocí al Swagnaros, pero igual no pasó nada. Sí, han habido distintos equipos que intentan precisamente como que crecer algo, pero ya sea que no tienen el dinero suficiente para invertir, incentivar a los jugadores, o la experiencia o algo, no se ha podido dar. Y creo que ahora estamos, no tenemos la experiencia del mundo, ¿sabes? Para poder hacerlo, al menos yo no, pero tenemos, creo que, distintas personas que entre nosotros estamos como, llenamos los vacíos que tenemos los demás, ¿no? Yo tengo la experiencia en Hearthstone y tenemos otras personas que tienen el conocimiento para tener todo lo que se necesita para ser un buen equipo. Sí, exactamente, porque, bueno, no hay ningún secreto que aquí los eSports en México estamos muy, muy, muy por debajo. En pañales, exactamente. Yo tengo grandes amigos que juegan en la competencia del Final Game, así en Street Fighter, en los de carreras. Entonces, ver a amigos que le entran a esto de Hearthstone, pues, ¿qué más quisiera decir? No, pues, échale ganas y todos sus sueños se van a hacer realidad, pero, bueno, es paso a pasito. Entonces, pues, ahorita, las marcas, para que se den priorizar a México, así para que puedan patrocinar a los jugadores, es algo complicado. Y es por eso, de otra pregunta que te quería hacer de los de Kraken eSports. ¿De dónde los conoces o cómo se te acercaron a ti, entonces? Apenas fue la conferencia de Kraken eSports, me tuvieron la consideración de invitar, lo cual estoy muy agradecido. Los conozco porque gente que trabaja en Kraken, yo ya la conocía desde antes, Cherry Gun está en Kraken, Zarsa, Omar Zarsa está en Kraken, y, bueno, ya he trabajado con ellos. Antes estuve en Death Knights, que fue el equipo de Hearthstone, que estaba con Zarsa. A Cherry la conocí en Brasil y he trabajado con ella, casualmente, ¿no?, pero he hecho cosas con ella, proyectos con ella, y me invitaron. Kraken ahorita está sacando una plataforma que es precisamente para impulsar los eSports en México, hacer torneos, hacer ligas, como que definir el nivel de los jugadores, los equipos. Y tuve el gusto de conocerlo por ellas, por las personas que he conocido a través de que streameo, y ya de ahí, pues, me han jalado. Y tal vez, en el futuro, me gustaría trabajar con ellos, y creo que existe la posibilidad. Tal vez ya te lo contaré después. Sí, de lo que me alegra de esto es que, bueno, tampoco es para tirar piedradas aquí, que ya me han dicho, no, haz que, oye, no, pues, ¿qué te pasa? Pero no cualquier streamer, así de Twitch, ha logrado las oportunidades que has tenido. Obviamente, siempre se requieren sacrificios, y ya lo... Yo he visto uno que otro streamer tuyo, no voy a negar que no soy tan seguidor de ello, pero cuando lo veo, me divierto, y lo has comentado, ¿no?, que sí es complicado, pero siempre el esfuerzo y tu pasión por jugar. Hearthstone, es lo que te ha llevado hasta acá, ¿no? Sí, streamer es muy divertido, y a quien le gustaría estar jugando y cotorreando y haciendo lo que tú quieres, ¿no? Pero al final, creo que el sacrificio más grande o la inversión más grande es el tiempo, ¿no? Tiempo que pudiera estar, tal vez, con tus amigos o con tu novia o de cara a cualquier otra cosa. Sí, sí, una actividad. Eso es lo más difícil de streamer porque requiere mucho tiempo para que, pues, realmente crees una comunidad. Había una pregunta rápida de esto de los videojuegos. Yo cuando juego mucho un título me canso. Así, obviamente, jugar tanto a algo te llega así como a saturar. ¿Tú cómo lo haces para poder sobrellevar Hearthstone y no aburrirte, desesperarte? Creo que hasta ahora no había sido tan exitoso en eso, ¿sabes? Creo que sí me había como que desanimado un poco de jugarlo, pero he encontrado que la respuesta para que no te desanimes es nada más disfrutar de estar con la gente, ¿sabes? O sea, que me conecte y que haya alguien esperando y diga, ah, hola alrededor, qué chido que está tu stream. Con eso se me quita todo, ¿sabes? Con eso vale la pena llegar y decir, vamos a jugar lo que quieran, muchachos. 30 horas de Hearthstone ahorita en corto. Y de las dinámicas que a veces aplicas, ¿no? De que, no, pues voy a cochar a alguien que a veces no me haces jugadas que es de, ¿en serio? Pero bueno, el punto es de hacer otras dinámicas para que no sea tan monótono. Sí, claro, y torneos es lo que quiero hacer ahora. Les mencionaba ahorita a mis compañeros de Hearthstone que quiero hacer un torneo de solamente mexicanos, que exclusivamente entre mexicanos y pasarlo en mi canal. Tal vez eso creo que nos ayudaría a crecer la comunidad o que más gente se conozca. Tal vez alguien que no sea tan popular que gane el torneo y diga, ah, no sabemos que este huevo era tan bueno, ¿no? Cosas así creo que le dan como que más vida al stream. Desmínteme si digo algo malo, pero ya hiciste un torneo, ¿no? Sí, sí hice un torneo pero no le puse ningún limitante de nacionalidad, por ejemplo. He hecho varios. ¿Y qué tal tu experiencia con ellos? Bastante buena. La verdad es que siempre que hago un torneo la gente, hay gente que llega súper casual y que no tiene muchos mazos. Hay gente que llega súper tryhard, llega con sus mejores mazos y con un nivel muy, muy alto. Siempre han sido de muy, muy, muy buen nivel los torneos y creo que este no sería la excepción. Ah, qué chido. Pues yo me había enterado del último que ahí estuvo interesante ahí que estuviste narrando y la verdad de esas cosas es que yo quisiera invitar a todas las personas que nos están escuchando ahorita se animaran, ¿no? Si les gusta esto de Hearthstone pues déjense una vuelta en el canal de alrededor de Twitch ahí para cualquier información que yo creo que tú tienes más público que yo obviamente porque es Twitch y yo... No, no, el caso es de que nunca sabes quién te está escuchando. Sí, eso es como lo bonito del podcast, ¿no? Pero pues ya unas últimas palabras que quieras compartir con nuestros podescuchas. Sí, yo diría que sea podcast o sea stream o lo que sea que quieran hacer háganlo. O sea, si quieren empezar a transmitir o a grabarse aquí como mi buen axe simplemente háganlo y diviértanse y creo que si se divierten la gente solita va a llegar, ¿no? Cuando tú disfrutas lo que haces la gente lo disfruta contigo. Entonces es lo que les diría intenten las cosas y no se espanten por qué tan difícil va a ser o qué tan exitoso va a ser mientras lo hagan y nos hagan felices a ustedes ya con eso es exitoso, ¿no? Sabias palabras de un gran hombre. No, en serio muchas gracias a Río del Portamar esta pequeña entrevista y pues bueno pues voy a terminar esta pequeña cápsula y ahorita regresamos. Y regresamos con esa cobertura del Fireside de Hearthstone MX y ahora estamos con León de... Casa de León Gaming en Twitch, Facebook y Nemo. Exactamente y bueno pues es un gran amigo aquí que ya nos ha acompañado en bastantes eventos de Hearthstone MX entonces ¿nos puedes hablar un poquito de tu proyecto? Ok, mi proyecto empezó enfocado en el Hearthstone el Hearthstone siempre ha sido un juego que me ha atraído mucho pero ha tenido unas temporadas que ha tenido sus altibajos ya de ahí me agarró a mí me gusta el gaming en general entonces dije también vamos a traer juegos de acción juegos de terror que le encanta a la gente ver cómo sufro y platicarles un poco también mantenerme un poco informado de la industria del videojuego y poderlos mantener informados también un poco también tengo que admitir contenido un poco para subido de tono de No Say For Work me imagino ¿no? Algo así algo así usamos muchas palabrotas digamos ok 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 entonces tu canal tiene todo ¿no? me imagino mira no te voy a negar lo veo de vez en cuando no soy un fiel seguidor así como que de todos los días así que haces stream estoy ahí pero me doy cuenta de que a veces haces que las dinámicas de los shots o de las dinámicas de El Ejan el juego que aprendió a jugar ahorita después Hearthstone sí 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 de hecho intento motivar a la audiencia que pues sí es mi stream pero pues es una cuestión comunal es algo que lo que todos tenemos que estar involucrados si lo queremos ver crecer entonces como tú mencionas hacemos lo que se llama un drink stream que cada vez que me ganan en retas de videojuegos me tengo que echar un caballito de hecho hay un clip ahí muy un poco creepy ok de cuando llegué a los 32 caballitos creo que fue mi límite a ver a ver y qué pasó qué pasó ok estábamos jugando Hearthstone no me ganaban modestia aparte y dijimos órale vamos a hacerlo en League of Legends en unos contra unos empezó el dolor de que yo no había vuelto a agarrar el League of Legends luego el Overwatch luego este ya estás un poco subido de tono luego te ponen ahora si te ríes pierdes pues va me aviento llegaron dos amigos míos con otra botella de tequila ah con que tequila ajá y ahora si ellos perdían también yo bebía entonces llegó un punto en que dijimos vamos a tocar música aquí en vivo y de pronto pues ya sabes lo que estoy en la armónica y la explosión sucedió quiero ver ese stream está el clip es el más famoso del canal es el clip perfecto ya pasándonos a otra pregunta ¿cuánto tiempo ahorita llevas más o menos así no nada en Hearthstone en toda tu digamos carrera de stream carrera de stream ahorita en diciembre cumplimos un año así que deberíamos de estar por un año cuatro meses realmente es un poco poco tiempo para un proyecto de stream pero ha habido constancia en lo cual a mi Dios lo siento muy gratificante la banda no es numerosa pero es muy fiel es muy educada se apoyan entre ellos ahí tienen el Discord y oye necesito la misión toda la onda entonces a pesar de que ha sido poco tiempo también pues del gaming yo me estrené con Mega Man 2 en el NES en 1995 creo que fue cuando lo jugué entonces todo lo que cargo de gaming es lo que les intento dejar en el stream está muy bien si es que la mayoría de la audiencia yo creo que también radica en personas que no tocan un Nintendo me imagino muchísima muchísima todos los que usan Twitch están entre Playstation hacia arriba incluso un poquito más ya los 2000 ya entrando a Play 2 pero digo hay buenas obras en todas las consolas en todas las plataformas yo trato de decirles a ver yo no juego por ejemplo por dar un ejemplo Candy Crush pero sí creo que todos los juegos mientras que te diviertan ameritan que tú los respetes que digas ok ese es tu gusto y ya no se me hacen las grandes obras y habrá que criticarlas pero no deja de hacerte gaming el gaming es disfrutar el videojuego es realmente clavarte con las historias querer a los personajes aprenderte las dinámicas sí de lo que me pasaba mucho es que yo veía el gaming del celular así como que es que son personas así muy casuales pero como dices ya le pasa el tiempo y ya le vas tomando así como que respeto hay personas que dedican todo su día a eso y está chido mientras se la pasen bien claro hay como niveles de intensidad hay personas que juegan ranked en Hearthstone a toda la pincha madrugada hasta llegar a Leyenda y hay personas más casuales como yo que juegan a rango de 10 a 5 y está bien pero lo disfrutas y ahí radica la importancia en cambio nosotros los que estamos en stream es más como escena de South Park de túnel carpeano túnel carpeano el ungüento y mamá un poco grotesca pero ya dije subida de tono ok ok otra anécdota que nos quieras contar de los streams relacionada con el stream ha habido muchísimas de hecho hace poco me tocó de que me pongo a cantar durante el stream las canciones que me gusta que ponen son request y me dijeron ajá y me dijeron vamos a hacer una obra de karaoke y yo órale pues va y cualquier rola que me lanzaban yo la tenía que cantar entonces ahí me ves con los subtítulos para la de Naruto o de Nightwish o de Pedro Infante esos momentos en los que la comunidad realmente dice con el streamer dice órale vamos a hacer esto los dos queremos esto venga venga dan muchísima emoción y de verdad me hace encariñarme mucho más con esta pequeña familia que se va formando durante los streams que chido si es que yo estoy escuchando de palabras tuyas de palabras de alrededor de esto de que hace la comunidad yo quisiera hacer eso más o menos pero no voy a mentir es mucho tiempo es bastante es tiempo y dinero así invertido en algo que muchas personas se van a sentir así como que no es que casi no me escuchan casi no me ven entonces pues para que le sigo dedicando algo que no me va a dejar pero creo que ya cuando conoces a tu comunidad y te llevas también con ellos te lo pasas bien ya no sientes la pesad desde que tengo que grabar y solo me van a ver dos personas esas dos personas igual pueden hacerte tu noche si no y justamente es algo que nos ha pasado mucho como streamer latinoamericano se ha ido mucho el apoyo hacia los europeos hacia los españoles pero no es culpa del streamer español es culpa de que el streamer mexicano argentino decía no pues llevo un año y no veo ganancias entonces adiós comunidad pues a donde tenía que ir la comunidad a ver a ver a Kriparian a ver a Feeling a ver a Atlas a Josemi que son buenos jugadores no se les recrimina nada pero nunca nosotros nunca nos sentíamos con la seguridad de el stream mexicano puede triunfar la verdad se sigue sin sentir esa seguridad pero al menos algunas personas están intentando hacer las chambitas y en tantas áreas como tú en el podcast como otros en el YouTube otros en el NIMO otros en el Facebook y se está abriendo un panorama muy interesante en el ambiente latinoamericano del gaming si estás tocando unos puntos bastante importantes porque como dices en Europa en Estados Unidos hay personas que ya viven de esto entonces un mexicano así de que yo también quiero vivir de esto pero México todavía está en pañales en ello pero si nunca te avientas ¿cómo vas a saber que va a funcionar? justamente y que también es un fenómeno curioso porque Twitch también pone una traba muy difícil no voy a decir números porque creo que no hace falta pero a los que son latinoamericanos asiáticos africanos que sean streamers se les descuenta además los impuestos Twitch entonces tú no ganas lo mismo que un europeo por suscripciones ni que un estadounidense ganas la mitad de lo que ellos ganan aunque la suscripción cueste lo mismo aunque la suscripción cueste lo mismo entonces ahí si entiendo que es una traba muy muy fea y de hecho eso está por eso está un fenómeno muy fuerte que streamers como el Fe del Lobo como Franco Escamilla se están yendo a otras plataformas que no son Twitch si que ya ven más remuneración o igual ven la misma pero más apoyo ¿no? ah no 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 y de hecho si es mayor por ejemplo en Facebook si te da el dinero íntegro de tu transmisión que donan si estoy viendo bastante movimiento en Facebook Nasa así como pregunta ¿por qué no te has movido para Facebook? cuando tú crees que tienes todas las respuestas yo cambio las preguntas ya estoy en Facebook también ah perfecto ya que mi carta de trampas deja interrumpo tu pregunta para ponerme una carta en modo de defensa es que yo he visto streamers así de envío pero yo pensé que nada era enfocado a Twitch todavía pero entonces no 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 y de hecho Twitch tiene un reglamento en que tú no puedes streamer pero no se fijan los streamers chiquitos entonces como que es el momento de decir voy a experimentar un poco en todas y de ahí voy a decidir en dos frentes cuál me reeditó mejor y cuál es mejor para mi audiencia porque también no podemos vivir desligados de nuestra audiencia jamás sí como comentas entonces te vas a ir al mejor postor ¿no? pues al mejor un poco un poco un poco un 50 hay que medirle porque quién sabe también cómo cambia Facebook cómo cambia Nimo hay muchas plataformas ya abriéndose y hay que medirle así de cuentagotas y de lo que influye también es de tus seguidores ¿no? así que plataforma también te siguen más si les interesa porque sí influyen los números sí, sí, sí no y cuando ves las estadísticas de un stream tú empiezas con todas la nobleza del mundo y te caen todos los números y ok ok ¿cómo funciona esto? esto es un aprendizaje hasta de economía diría yo no, pues estuvo bastante bien la plática no sé cómo te la pasaste León yo muy bien además aquí con los amigos de Liga Hearthstone MX en la Fireside si les gusta Hearthstone les recomiendo que vengan a estos eventos conozcan a la comunidad la comunidad es lo de Hearthstone al menos que me ha tocado conocer es de las más nobles que conozco de las más amistosas de las menos tóxicas sí, exactamente y de lo que yo he visto es de personas tan agradables que yo siempre que puedo vengo a estos eventos pues muchísimas gracias León por tomar esa entrevista y vamos a dejar los links para tu canal en Twitch en Facebook y lo demás bueno, muchísimas gracias y ahí cuando gusten estamos este pues ah, luego les aviso los horarios para no hacer la larga pero cuando gusten caernos están bienvenidos a casa perfecto y bueno así vamos a terminar esta emisión de Ahora Que Podcast fue su conductor Ax y León y nos estamos viendo hasta la próxima adiós Mientras estás escuchando este corte un podcaster está escribiendo editando grabando o quizás subiendo su más reciente episodio en la podcastería puedes encontrar diversos podcasts en temas similares a este parecido y a la vez completamente distinto somos La Podcastería un colectivo de escuchas y comunicadores con temas como videojuegos nostalgia cine cómics anime manga humor y tecnología encuéntranos en facebook como La Podcastería y confirma porque los podcasts siguen siendo la nueva forma de escuchar el entretenimiento la nueva forma de escuchar el entretenimiento ch Normal firma es Uma Gracias.